Señoras y señores, la participación de la Comunidad Capesina de Ixuani, en estos precisos instantes, y ayer en general, solicitar a la experiencia con el conflicto de nuestras autoridades para que pueda participar en esta actividad cívica. Permiso, señor gobernador, la Comunidad Ixuani está lista para despedir y saludar a sus hermanos de Nexito de Fomata por cumplir sus 163 años desde su creación política. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!